Bueno, hoy estamos iniciando un periodo más de académico en la universidad, este segundo semestre del 2021, que es todavía un semestre donde tenemos todavía secuelas de todo este tema de la pandemia, pero es un semestre lleno de muchas cosas buenas y de oportunidades. María Andina es una institución de oportunidades y hoy quiero darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes de los diferentes programas de formación en todo el país, de las diferentes metodologías de presencial, distancia y virtual que han creído en nosotros y que nos acompañan a este nuevo semestre, a este nuevo reto académico que inician hoy. La verdad que nos sentimos inmensamente orgullosos porque han pasado muchas cosas en este semestre que les hemos contado a ustedes y les hemos participado, pero hoy ha ocurrido una de las mejores cosas que nos ha pasado. ¿Y hoy qué es eso? Es que Ariandina ha sido reconocida por el Ministerio de Educación Nacional la semana pasada como una institución de alta calidad, pero una institución que ha obtenido su acreditación de alta calidad, no solo eso, sino que también esa acreditación es una acreditación multicampos, que tiene un significado muy potente y muy grande y que está alineado a esa filosofía de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque esa acreditación multicampos institucional de Ariandina responde a que Ariandina hoy es una universidad de acceso, una universidad de cobertura, que responde al entorno donde llega, a lo rural, a la región, a la provincia. No tienen que moverse ustedes de donde están para poder tomar un programa de calidad donde hoy nos certifican con esa calidad y nos dicen ustedes realmente son una institución que cumplen condiciones máximas para tener hoy en día ese reconocimiento que nos hace diferentes. Pero somos, además de eso, la primera institución en Colombia privada de acceso a un acreditarse. Hay cuatro instituciones muy grandes en Colombia. Esta es la cuarta institución más grande en población y en cobertura y en tamaño de impacto en el país. Y esta es la primera de esas cuatro instituciones en obtener esa acreditación institucional de alta calidad multicampos. Y eso que hacemos multicampos tiene un valor y un significado muy grande. Y es que llegamos a la región con programas pertinentes, con programas que tienen una identidad de lo que somos como ADN, de lo que somos como sello Ariandino y lo que somos como sello transformador. Pero ese ADN se contextualiza en la realidad del entorno donde vamos a desarrollar los programas y donde vamos a impactar y a transformar contextos. Hoy Ariandina transforma contextos, hoy Ariandina es una universidad de oportunidades y de posibilidades. Y hoy ustedes como estudiantes de Ariandina se deben sentir inmensamente orgullosos, como me siento yo, de ser la primera en este país y no ser una institución cualquiera. Hoy ustedes se van a graduar de la mejor institución de acceso de Colombia, de la institución que hoy tiene un sello de calidad y que la ponen alto y la ponen un referente máximo porque hoy somos una institución que estamos igual a las mejores de este país. Y la verdad que eso me orgullece y eso ha sido posible gracias a Kim, gracias a ustedes estudiantes que han creído en nosotros, gracias a nuestros docentes, a nuestros aliados estratégicos, a todos los que nos han acompañado los diferentes estamentos de la universidad porque hoy hacemos posible que Ariandina sea una institución diferente. Una institución que cumple con su filosofía y una institución de 37 años que hoy rompe paradigmas y hace que los esquemas que normalmente conocíamos como algo tradicional a través de una universidad diferente y de vanguardia hoy impacten positivamente en los contextos y haga realmente que impactemos y cambiemos lo que hoy conocemos en la normalidad. Hoy somos una institución del humanismo digital, una institución que promueve la excelencia humana y promueve el ser humano y hace que el ser humano ante todo sea lo primordial en cualquier acción y que las personas que formemos realmente hagan que esos contextos se cambien a través de su actitud humana, a través de lo que son como seres humanos. Eso es como cuando a uno le dicen, ella es buena niña y él es buen hombre o es buena gente y ese significado de buena gente significa mucho porque es una persona de ética, una persona de valores y un ser humano a la máxima potencia. Hoy hacemos posible eso gracias a ustedes y gracias a sus 97 mil egresados que han egresado a Ariandina que hoy impactan positivamente en el empleo. Los estamos formando a ustedes para que puedan responder a esa nueva realidad, a ese nuevo mundo y que realmente puedan impactar y transformar sus entornos y hacer que realmente Colombia cambie, su sociedad cambie, su comunidad cambie, su familia evoluciona y tenga bienestar. Mil gracias por creer en Ariandina, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga.